... Cubanos residentes en el sur de la Florida, representantes de agencias de viajes y abogados de inmigración reaccionan ante la suspensión de los servicios consulares de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington. Bueno, vamos a pasar con Olanza Nogueras para que nos informe. En la tienda de ropas, zapatos y perfumes, Juan y Felicia, en los alrededores de una agencia de viajes a Cuba en Jallalía, los clientes, en su mayoría cubanos, comentan sus preocupaciones por la posibilidad de que no se pueda visitar a sus familiares y amigos en la isla después de la suspensión el pasado viernes de los servicios consulares de Cuba en Washington. Nada, porque nosotros queremos viajar a Cuba. Somos cubanos y queremos estar ahí en nuestra patria, querida. La gente está preocupada porque mentira que tiene familia, hijos como yo, que tengo mis hijos en familia, todos los estamos preocupados. Cubanos residentes en Jallalía están temerosos y escépticos por la decisión el pasado viernes de la misión diplomática cubana de suspender nuevamente sus servicios consulares como la emisión de pasaportes, visas y la legalización de documentos debido a que no encuentra o no acepta las condiciones de instituciones bancarias privadas que le permiten procesar sus transacciones financieras. Sucede que los bancos no quisieran abrir cuenta a un país donde Estados Unidos lo tiene en una lista de países terroristas. porque los Estados Unidos, las autoridades norteamericanas están encima de esas cuentas 24 horas chequeándolas y los bancos no les interesa tener un cliente o un policía dentro del banco. El mío está en regla pero el de mi esposo no. Y ya envió la... Mis hijas tampoco están en regla y las enviamos ayer el lunes y lógicamente posiblemente lo regresen para atrás. Uno de los trámites, las reclamaciones que se hacen desde aquí, las certificaciones de nacimiento que a veces se requiere para procesos en Cuba precisamente se requiere que estén certificadas por el consulado y todo eso, no exactamente el consulado sino por la oficina de intereses en Cuba y todo eso se dificulta grandemente. Se para, no hay forma de resolverlo, no hay forma de solucionarlo. La cuenta de la misión diplomática cubana con el banco en Amtí con sede en Buffalo, Nueva York, vence el próximo 1 de marzo. Representantes de agencias de viaje aquí en el condado Miami-Dade han comentado extraoficialmente que Cuba podría estar considerando desviar la tramitación de pasaportes y documentos hacia sus embajadas en Canadá y México. Sí, yo he visto pasaportes, por ejemplo, hechos en Canadá o hechos en México, quiere decir que ellos están usando esa vía para tramitar algunas cosas. Holanda Nogueras, América Noticias.